Hola, soy Berenice y hoy me acompaña Chini Naranjo, somos de Costa Rica y les queremos presentar la canción 5 para sesiones en vivo Centroamérica. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Árboles susurran cuentos en el viajar del viento navegante. Brújulas del pasado encuentran después cantando sabías el instante. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Espectacular, quiroprática, de partículas y gramáticas, psicodélica y lunática. Pterodáctila, matemática. En el umbral está la vida, la libertad cantándole al mar, que es testigo del caminar del sol. Montaña arriba, montaña arriba, montaña arriba, soy la visión. En el umbral está la vida, la libertad cantándole al mar, que es testigo del caminar del sol. Montaña arriba, montaña arriba, soy la visión. 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 Montaña arriba, montaña arriba, montaña arriba. En Nicaragua, la voz estudiantil se enfrenta a la represión. Perseguidos y acusados por su activismo, los estudiantes luchan por la libertad de pensamiento. Montaña arriba, montaña arriba, montaña arriba. 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 Gracias por ver el video.